¡Ey! ¡Muy buenas cabrenícolas! Bienvenidos a Covita Gaming, soy PatiTodo y estamos de nuevo los mismos jugadores que en la sesión actual y anterior también, que son Matherholm, Kramsan, Trajano, tenemos también a Mr. Patata, hostia, sí, échale un vistazo, hostia puta tú, Delacroix que está ahí top, y Tuzaro en Moscú, que también está metido en una guerra bastante intensa. Aunque parece que ahora la guerra más importante es la que mantienen Milán y Meysen, entra un montón de gente. Dios, el rey de Dinamarca, bueno, el rey Dios de Dinamarca casi. ¿Qué has hecho, Moscú? ¿Para Blanca, al final? Para Blanca porque me he quedado sin pastas, sin soldades, casi nada. Coalición, coalición. Unión personal entre Suecia y Noruega, interesante, aunque Noruega parece que no está muy conforme con... La unión de calma, la unión de calma era en vista. Exacto, exacto, esto se pacifica en un momento. Yo puedo dar un testo al 5% de interés. ¿Qué dices? Yo te doy una al 4%, pero en un mes. Yo te lo doy a todo año. Yo no doy, que quiero mi dinero conmigo. Espera en Osterland. No, ataca ahí. Vale, pues... Contadnos un poquito cómo... Mira, termina de tomar a Healer's Reign y atacamos. Yo necesito ya los puertos esos porque es que la autonomía me está destrozando el país. ¿Puerto a previso? España parece un país y todo... No, los puertos, puertos. ¿Cuánto tienes que hacer con estos? 403. 403 y le voy a volver a declarar la guerra, obviamente. Bueno, creo que antes podríamos atacar a Saboya. Por poner algo que pueda... Yo te dejo un K con el general de Nasidio y haces lo que quieras. Espera un año porque, mira, quiero entrar en guerra con Mantua. Mantua está aliado con Saboya y te quito a un rival de en medio. Pero si mi problema no es Saboya. Saboya tiene dos Ks que yo estoy viendo. Ya, pero si te va a meter en guerra con... Espera, has dicho con Saboya, ¿no? Claro. Es que metería con Jainao, pero Jainao tiene muchos más problemas. Espérate un año, espérate un año. Si se metes a Saboya porque a mí me ayuda y yo te puedo ayudar a cambio. Otro en Nápoles, contra Piro y Morea. Madre mía. Madre mía, Nápoles. El expansionismo que... No, no es raro. Creo que normalmente Nápoles está muy quitecito. No, pero es que ahora Nápoles tiene... Ah, pero se está defendiendo. Sí, contra Epiro se está defendiendo. Y Morea. ¿Cómo va a atacar? Que Peros sí que suelen ser... Es imposible que diga Epiro. Bosnia, Zeta... Que sí que ha atacado a Epiro. ¿En serio? Pues no sé qué... Bueno, a Corfu. Ha atacado. Claro, pero Corfu es... Bueno, claro, es el liado de Nápoles. Nápoles todavía está en guerra con Macedonia, Bosnia y Zeta y todavía está con los Estados Papales, que no han terminado. Pero vamos, los Estados Papales se los va a comer ya, porque vamos... Va a ganar la guerra, pero... Tiene un 76%. Pues no sé por qué no pide paz ya. Pues sería un buen momento para que se le muriese el rey. Y Francesco, cuando no tuviera... Querer. Espero que venga Aragón. No, digo el otro. Espero que venga Aragón. Porque si no viene Aragón... ¿Para qué estás? Oh, no tengo 10 favores con Aragón. Me cago en la puta. O 6, ¿a cuánto estoy ganando? Bueno, uno cada dos años. Bueno. Pues necesito 8 años antes de contar con Aragón. Bueno, también puedes rezar para que mi reina se muera. Pero... Entre la boda ibérica y todo vaya bien. Te lo siento la fruta de Aragón. Realmente quiere entrar en guerra ahora teniendo el problema de... ¿Y si quieres hacerle una unión personal de Nápoles? Sí. La verdad es que es una cosa que me parece bien. Bueno, y acuérdate que ya hablamos de esa unión personal, ¿eh? De cuál es una unión personal. La de Nápoles. La de Nápoles la hablamos. Me dicen, toma ya esa ciudad. Nápoles castellana. No. Te resistes. O sea, no... 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 No, no, no. Eso no hablamos nada. Tú me dijiste que no me quiera en Sicilia. No hablamos. Nápoles castellana. No te metas en Sicilia. Yo te dije, pero si yo solo quiero Nápoles porque es una oportunidad de oro para que un país grande me pague y mis... Sí, dijiste que después soltarías Nápoles también. Sí. No, Provenza. Lo iré vendiendo poco a poco a Italia cuando llegue hasta ahí. Ya, claro. Claro, claro. Provenza es mía. O sea, eso creo que nadie lo puede... Provenza... A nadie le puede estar. Provenza española. Italia... Italia lo digo claro. Italia está repartida entre el francés y yo. Quiere que más se metemos en el Provenza. Bueno, las islas son mías. Así que no intentes nada. La isla, como toque Sicilia, tú y yo tenemos un problema. Sicilia es mía. Es vasalla de Aragón. Por lo tanto, es mía. Tú verás. Ya verás lo que pasa. Está claro que para ti es un putadote porque... A ver, Córcega no tanto porque realmente son provincias un poco menos importantes. Si te metes en Sicilia podemos tener tensiones. Pero como... Pero Palermo, Mesina y... Ponga un pie en Italia. En lo que es la bota de Italia. Palermo, Milán. O sea, Palermo. Palermo, Milán, Mesina. Y Castedu. No sé por qué coño te digo otra vez en Milán. Palermo, Mesina y Castedu. Y Malta incluso son puntos buenos de comercio. Y a ti te van a joder bastante, señor milanes. Que los tenga el español. Porque se lleva la pasta a catalán. Eso está claro. Exactamente. Yo como de ahí no puedo sacar. Pues no me quejo tanto. Estaría bien que le quitases tu puto mercader del Rine. Del Rine, que diga. Milanes, atacamos Bandevor. ¡Pesa joder! A ver, ¿qué me está robando aquí? Navarra, Aragón. Ah, mira, ya no tengo prestado contigo. Qué rápido se ha pagado esto. Navarra, Aragón, Niza. ¡Panfarad y Parma! Si te quitas tú, todos los demás países van a acabar en breve. De existir. De hecho, España, ¿por qué coño no atacas a Navarra? Pues no tengo... Porque primero necesito reorganizarme y hacer mis cosas. Aparte ya está aliada con Portugal. Si Navarra no tiene acceso al mal. No. Tenía. Tenía... No, no tenía porque es chivero o algo que era suyo. La brit era de tu vasalio. Sí que tenía. ¿La purdía era de Navarro? No, la purdía era de... No, no, no. Era de Albert. Estaba preparado. Bueno, tenía el acceso de Normandía y eso. No hace falta que lo quites ahora porque ahora me da igual. Pero cuando eso empieza a tener un poco más de... Ah, pero es que tampoco ya... Tampoco genera más Sicilia que... La verdad. Cuando eso empieza a adquirir un poco más de francesidad... Fiume. Ah, bueno. Pero lo he hecho a la guerra solo. Ay, que no me da cuenta que estaba... Se habían metido. Claro, te estoy. Perdona, he estado con lo de Sicilia, no te he escuchado. Perdona. Acabo de evitar. Me va a dar la vida con lo de los ayudas. ¡Ah! Tomamos ya ese castillo y podemos ir a por el espuñe del ejército. Duriamonte ya es un núcleo. Yo tengo ya todos los núcleos hechos. Tengo todos los núcleos hechos. Joder, que lento voy en ideas en este MP, diga. Dentro de no mucho... Lento voy en todo. Estoy haciendo ordenadores aquí. El que va mejor con ideas soy yo, de momento. En 1410... Nosotros estamos que... En 1410... Toda la tecnología que se acerca a España la quemamos. Bueno, a mí no voy tan atrás, solo en administrativo. En 1410 se supone que ya deberíamos tener el tercer grupo de ideas, porque es tecnología administrativa 12. Y yo la primera la tengo bastante subidita, que es la que venía por defecto, pero por eso, porque te regalan dos. Y de la otra tengo solo un punto. Bueno, ahí se me ha vuelto la tregua de golpe. Estoy intentando mantenerme al punto en tecnologías y subir ideas está complicado. Poder decir que tenía tregua. Yo puedo reclamar mi territorio legítimo. Me dicen, vamos a tener que terminar con esta guerra ya, ¿eh? Sí, pero primero acabamos con este maldito asedio. Yo, vamos. Otro asunto es que tendré por llegar. Y no cae. Al 41% con brecha en las murallas y no cae. Pero, ¿qué quieres comerte? A ver si te estás comiendo más de lo que debes. No, solamente quiero su dinero. Ah, su dinero. Entonces yo me voy. Anda, puedes subirle como si fueran... Ay, qué guay. ¿Quieres una decisión para subirle las tarifas a los vasallos? En plan, como si fueran... Bichas de estas. Coloniales. Prima ya la palabra, me dicen, no seas loco. Pues ahora que no está Burgoña, a lo mejor le voy a subir. Al dinero me puede. El dinerito. Ahora. Ahora sí, menos más, por Dios. Venga, más dinerito para Francia. Un momento. Sí, no hay problema. Y vamos a hablar con la Condesa de Artoa otra vez. Se confirma que el rey de Francia, la Condesa de Artoa, tiene negocios inlícitos. No sé cuántos años tiene esta señora. ¿No te ha comido ninguna provincia? No. O si no, la Condesa tiene 60 yunas. ¿Para qué entra en guerra entonces? No, para hacerlo vas a ir. No puedo hablar todavía con ella. Cuidado con pasarse con la expansión agresiva. Eh, francés. Yo ya mismo voy a entrar en guerra con Manto. Y supongo que en Nápoles se aboye. Es que, eh, tío, es que con el menos 10% ese... Lo puedo hacer fácilmente yo. Tú verás, si quieres ayudarme, si no puedo, lo hago yo. Bueno, espérate, no puedo porque tengo una tregua aún con ella. El año siguiente, así que tampoco. A ver, caos. Oh, burgueses. Caos o burgueses. ¿Cómo están los burgueses? Están bastante contentos. De hecho, están bastante contentos. Tal vez demasiado contentos. Hombre, es que uno de producción no está mal. No está mal, la verdad. Vamos a ver qué. Uno de producción vamos a meterle... Esto, no. No nos metes. Si tenemos dinero, podríamos hacer esto. Pero casi nos interesa más esto. Y ahora pedirle esto. Y aquí, lo mismo. Llamar a la dieta. Quizás demasiado. No me puedo permitir, ya de nivel 2, vamos a ver esto. Esto es demasiado. A ver, España. Intentamos ir a esa boya. Vente para el norte, ya no. Ay. Estaba tan tranquilo. Me tendrás que pagar por esto. No entra dinero. Si te digo lo que me tienes que pagar tú. Joder, cabrón. Yo te dije que te daba lo que... Podrías irse a ser un mergantil de oro mexicano. Y ya está. Pero tampoco traes para ser tú francés, que yo te he dado un préstamo sin nada de interés. Yo quiero mis dos provincias, nada más. Ten miedo a acceso. Si no, no puedo pasar. Ay, ay, ay. Ni más ni menos. Mis dos provincias están tranquilamente. Y ya está. Tengo un general de choque 4. Así que espero que eso vaya bien. Voy a esperar a que llegue el 1 para poner la nueva tecnología militar. Que, bueno, me da cositas interesantes como choque de infantería inmoral. Y esta gente está en el 10. Las ideas de exploración a mí me las daban con 16 de tecnología administrativa y 14 de diplomática, ¿no? Al revés, creo. 14 de administrativa y 16 de diplomática. No, lo pone ahí abajo. Así, 16 de administrativa y 14 de diplomática. Tienes que ser España, ¿eh? Si no eres España, no te lo hago. Pilar, creo que sí, que es la primera en el mundo. O mejor. O mejor, ¿qué? Oye, yo no sé. Yo me hubiera esperado. Te esperas en enero y te quitas un 10%. Bueno, Inglaterra está... Bueno, no. Inglaterra no tiene nada en qué gastar sus puntos. ¿Otra vez en guerra con Escocia, Inglaterra? Otra vez en guerra con estos salvajes. De más allá del muro. ¿Otra vez en guerra del muro? Pobre William Wallace. ¿No tienen un evento de William Wallace? Aquí no salta nada. Voy a ver si el rey se me muere en el serio. Pero bueno, ¿cuánto va a durar la guerra con los estados papales? No sé, pero se les va a hundir el país. Están en la mierda ya. Tiene un chico de 100%. A mí que pierda estas papales me perjudica bastante. A ver, ¿qué quieres, francés? Perder va a perder. ¿Qué quiero? Esperar a que Saboya... Que llegue el 1 de enero y atacamos. Pobre. Y voy a poner... Como objetivo de guerra yo creo que mejor Saboya, ¿no? Que tiene fortaleza y además... En marzo de 1400 entro yo en guerra con Mantua. Espérate mejor a marzo. Más te da. Puedo, así en Saboya, a lo mejor se viene a por mí y se te quita en mi... Que son 2Ks. No, pero esos 2K que te libra. Tuvo tecnología y pasa el año. Va a ser un web. Tú te metes en Breze y nos quedamos ahí, ¿vale? Un momento. Yo en Saboya y tú en Breze. Ya está. Vale. Y esperemos que los de Bohemia vengan aquí. Porque en Saboya yo creo que podemos defender muy bien. ¡Ah! Que vamos a tener que enfrentarnos a Bohemia. ¡Joder! ¡Qué claro! Si no, no te llamaban. ¿Cuántos hombres tienen por ahí? ¿Mesen? ¿Cuál es la verdad? Bueno, no te puedes esperar a que Saboya del Inter. Ah, no. Tío, ¿cómo voy a esperar? ¿1.400? Un momento no hay tropas en mi frontera. Vale, pues vamos al norte. Vamos a High Noct, entonces. No, High Noct. ¡Joder! Pero si para N me necesitas. High Noct no. O High Noct. Porque viene de Bohemia. ¡Joder! ¡Qué miedo le tiene a Bohemia, eh! Tío, normal. Sí, sí. Y encima todo que está off, le da miedo. Es que no tengo manpower suficiente de una guerra larga. Sí, ya tenemos un Iván. Bravante, vamos a por Bravante. ¿Dónde tienes esto? No te vienes a ayudar tan al norte, eh. Y luego Países Bajos no me meto. Sí, es mío esto, ya es mío. Esos núcleos. Ya, pero en Países Bajos no me meto. Bueno, pues vamos a por Lorena, entonces. Que tengo núcleo también. ¿Pero ahí no tienes núcleo? Sí. Bueno, lo tienes en una. Pues eso. ¿Vienes o no? Sí, está de camino, tengo que dar la vuelta. Yo no puedo atravesar tus vasallos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, lo voy a declarar. No, la plaga. No me digas. Vamos a cerrar comercio, yo creo. Vamos a cerrar comercio. Vienen Lieja, Goudelts y Estrasburgo. Aparte de Bohemia. Apenas pierdo por incluso haber no cerrado el comercio. Vamos allá. Marroa es su vasallo. No, Marroa es mío. Ah. A ver si puedes... No me has llamado. No me has llamado. Cierto. De hecho, no te puedo llamar por alguna razón. Ah, bueno. Que no querrías, lo voy a suponer. Dios, tío. Es que... Fíjate lo que paro. Es increíble. A ver. Me meto en la provincia esta rara. Creo que tiene fuerte. Es el objetivo, sí. No sé si lo hemos cagado, pero bueno. Creo que nos pueden petar el culo de manera muy bestia, pero bueno. Ahí vienen 4Ks más. Mátalos. Si los tienes, se van. Se van al norte. No viene Aragón, ¿no? Ya, una cacho de guerra, eh. No me da miedo. Y ahora el inglés. Todo depende de... Atacase por la reta muerte. Era algo, ¿no? No. Depende de qué saque Bohemia. El inglés es Brexit. Ahora, daos cuenta. Si matamos a Bohemia... Matamos a la única cosa que le tiene miedo a ti todo, eh. Cuidado con ayudarle contra Bohemia. Qué va, yo le tengo miedo a Polonia. Bohemia solo me da miedo porque es el emperador. Una vez que deje de serlo... No jodas. Si es que deja de serlo algún día. Nunca. Estamos apoyando a Mason en ese sentido. También estamos en guerra... También estamos en guerra con la... 18Ks tiene, eh. Podemos con él. Melanés. Melanés. Melanés es una horda. Viene, 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 viene. Sin creer te... Te daré un Magdeburg. Hola, ¿te mueves? Vienes de a mí. Viene... Dios, ya me estoy reventando. Bueno, vienen vasallos también. Vamos, vasallitos. Eh, vienen 15Ks más. Saca todo. Hay todo. ¿Vienen 15Ks más? ¿De dónde? No, ya se han metido. Tenemos el mejor general de asedio. Solo por un punto. Tenemos bastante más moral. Los peores tienen muchísima caballería. Tú tienes la disciplina esta menor de la francia. Ya, eso es lo malo de mis unidades. Pero bueno, mis unidades... Si dejases que te asedie en París, no vendrá Juana de Arco. O solo si te asedie a Inglaterra. Yo creo que ya no. Por cierto, ¿no has saltado el fin de la guerra a los 100 años? Por alguna razón que desconozco. A lo mejor te voy a tener que quitar... ¿Vale? Bueno, vamos a ganar la batalla, que es lo importante. Es verdad, mi vasallo. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Yo digo lo mismo. Bueno, tengo un vasallo aquí en el centro de Alemania. ¿What? La personalidad, para mí el vasallo. No sé, ¿cómo puede pasártelo? Si le asedias, tú... No, no puedes pasárselo. A no ser que os echéis una guerra entre vosotros, no. Exacto. No, podéis echaros una guerra y ya está. Hacemos esto. Yo ahora, como te meto en guerra, me joda, así que... No, te meto en guerra, seguramente vaya a Austria y va por ti, ¿sabes? O le puedes esperar que se vaya la tregua y lo liberas y ya está. Y ni que se lo coma. O la vasallo, lo que quieras hacer. Vaya cagada, me hice. Vaya cagada. Vaya cagada, me hice. Vaya cagada, me hice. Y las pérdidas... No, no, eso es del Vanilla. Si el vasallo pasa que el de Tín ha sediado, si el de Tín ha sediado a Milán, pues claro, va a pasar a Milán el vasallo. Lo más curioso es que me cae el leal, ¿sabes? No. Bueno, pero eso ya es... Bueno, las pérdidas han sido no muy altas, realmente. ¿Quién pagará por los soldados castellanos caídos? No han caído casi. ¿Ha caído 3.000? Me han caído bastantes más. 17.000. O sea, 7.000. ¿Qué le importa a los franceses? ¿Quién pagará por los castellanos? Exactamente. ¿A quién le importa al francés? Se aumenta la velocidad francés. Ay, señor. Cuánto odio injustificado, injustificable y absolutamente lamentable por parte de... Yo pedí otra tecnología. Ah, mira, Estrasburgo estaba aquí. Vamos a ver si quiere irse. ¿No quieres irte? Pues te van a sediar. Pero bueno, hemos visto que Bohemia no es tan invencible como se esperaba. Además, si el tocha país cristiano... No, y se has caído. Tiene ahí al esclavo castellano también, pues nada más. Bueno, por ahora, esclavo. Qué poca expansión agresiva me da esto. Vale, así sí. Se meterían en coalición Brabante y Lorena. Me vale. Y tendría ya la Francia histórica por esta zona. Me vale. ¿Cuánto pasta tienes? Una puta mierda. Y... Y ya está, porque es anexión de Lorena. Bueno. No creo que voy a hacer esto. Lo que perdí en la partida anterior. Joder. Vale. Centralización, por fin. Una vez que quitemos los cuatro fuertes, nos quedamos en 227. Vale, nada. En 23 años, ¿en serio? Joder. Nada, hay que esperar. Y ya está. Vale. ¿Esto lo podemos hacer ya? Sí. De hecho estamos en el tres aros. No tenía que haberlo hecho para hacer núcleos. Puta mierda. Decisión. Establecer las escuelas monásticas. ¿Por qué no? ¿Qué ha sido yo que te...? ¿Cómo está? No, no, no. Aparte del botín de guerra será para mí. Viene, 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 viene. Viene, viene, viene. ¿No tienes manpower o qué? Sí, pero... El replenishment es muy lento cuando estás fuera de tus... Tus fronteras. Pero ven con todo, cabrón, que son muchísimos. Podría no perder el asedio. ¿Me deja un K? Tarde. Ah, mierda. ¿Qué haces? Que se han... Se les han retirado. Hostia, vienen 17 Ks más. O vienen ya, o vamos a por el mar. Ya, ya, ya. Uff. Es la provincia más al lado. Da igual aunque llegasen. Vamos a por el mar. Mira cómo han atacado ahí mis vasallos. Da igual, si no se mueven. Es que están atacándoles. Que no se mueven, ¿no lo ves? Que les están... Igual que no se mueven. No, están quietos, no se mueven. Oh, se ha muerto mi querida Margareta de Adartua. Bueno, pues no se dan la paliza. Van a París. Rival Popes. Rivales Papales. Yo voy con Roma. Bueno, ya se ha cogido el bolso. Un territorio al lado de Roma y Romagna. Madre Santa. Madre Santa. Santa María. ¿Viene? Madre de Dios. Sí, viene. Retirada, que si no. Llamamos a Bretaña. Voy a llamar a Bretaña a la guerra. Creo que va a necesitar algo más que Bretaña. No sé si te acuerdas que Bohemia tiene bufos al Manpower. No, el Manpower ahora mismo no es ningún problema, pero... Creo que van a por ti, ¿eh? Ah, no, van a asindirte a París. Uff. No, van a por ti. Quieren huipearte. No puedo moverme, ahora sí. Es verdad, coalición. Saltar. Activa vuestros poderes. Vamos a poner estos dos 5K. A ver si los podemos reventar. Y hacerles un wipe. Francia, ¿qué te pasa? Estás mal. Que a mí se han miscalculado bastantes cosas. Mira, mira, mira. Ahí se monta. Vamos para allá. Defendemos. Ah, no, atacamos. Mierda. Bueno, pero no hay... ¿Es un general de tres estrellas? No, pero ¿qué haces ahí? Si te he dicho al norte. Pues muy mal. Sal, sal, sal. Huéjate ahí. 5 de abril. Uy, que Francia muere. Uy, no, hay Adolid. Así que hasta que lleguen. Haz de Estrasburgo. Vale. Vamos, terminad. Antes de que lleguen los de Bohemia. Que no nos quedan bonas. Venga, venga, iroja. Iroja, 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 iroja. Uy, se ha ido. Bien. Pena de no ver nada. En serio, ¿te ha ocurrido que se han metido y como se han rendido y se han tenido dentro el juego? Sí, sí, tío. No ha cargado. ¿Y dónde van? Bueno, pero se quedan cerca. No, no, se quedan cerca. Se quedan en Loreno. ¿Van a quedar en Loreno? Menos mal. Vale. Es que si me echar a Bohemia es imposible. Bueno, yo me quedo unos mesescillos a recuperar Manpower. Vale, ahora no voy para allá. Veo que vas bien, ¿eh? Francia, tú puedes, venga. No, vente para arriba, cabrón. Y si te obligamos a forzar la paz? No van a aceptar paz blanca ahora. No, no, si te obligamos a forzar la paz a ti. Oh, también. No puedes. Tienes que tener 190 de relaciones o algo así. No, tiene que tener más contigo y positivo con el otro. Oh, Francia está perdiendo. Morirá. Va por 37. Ahí está el contado. El Brexit, ¿qué pasa? No hacía ese Brexit, es únicamente. Ay, encima me salen rebeldes en flandes. Sí. Es verdad, ahora que me sobra dinero puedo apoyar rebeldes también. Todo como estaba planeado. Es cuando Mason salía con Bohemia y se mete también en la guerra. No sería mala idea. Pero, ¿para qué queréis joderme a mí que soy el pacificador de las fronteras europeas? Puede ser pacificador, pero con menos tierras. Mira, Lorena, está ahora en regencia. Hay que salvarle de Isabela de Metz. Isabela de Metz, ¿qué clase de nombre de para un gobernante es ese? No desvíes la atención. Isabela de la Católica, el gem. Mira, el tío es que habla de... Ay, es que estás conquistando muchas tierras y estás dejando a Escocia ahí en la puta mierda. Esto me ha quedado muchas tierras, ¿no? Escocia ya estaba así. Cuando se ve, ¿no? Escocia ya... Guay pa' Lorena, guay pa' Lorena. Un desnivel ahí. Brandenburgo está en la mierda por alguna razón desconocida. Supongo que porque nos hemos reventado todos sus ejércitos. Pero los putos suan que tienen estos tíos... Ah, tienes una provincia ocupada de Brandenburgo. Muy interesante. Vienen, 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 vienen. Vienen. ¿Qué camino? Lo sonrío. Vamos a ver si eso nos da... Bo, están pillando ahora ellos, ¿eh? No sé qué rayos... No sé. No sé. Es un líder del 5 de choque, ¿eh? Todo depende de la de los dos. Y me está jodiendo muchísimo la plaga. No, no es moral. Ellos tienen bastante más disciplina. Va por 48, francés. Querido, tío. ¿Quién te odia? A ver. Solo yo. Uy, y no sé por qué. Y la aragonés también. Ah, no, la aragonés me odia a mí. Es que es tonto. Perdió la aragonés. Palmamos. Podrá ir, sí que hemos probado. Tienen un general de 3 estrellas ahora. No, retirada, retirada. Palma, burgas, eh. Tienes que ir atrás es palma. Mira. Joder. No, vas a tener que pagar por esto, eh, hombre. No sé por qué refuerza tan mal nuestro ejército. Nos va a hacer wipe. Uy, se ha quedado ahí. No, se ha quedado ahí. No, es que si no me hacen wipe, yo me salgo de esta guerra, eh. Francia pierde aliados. Francia pierde aliados. 25, 26. No, van al norte. Uff. ¿Qué tal el manpower? No, el manpower de momento no me preocupa, pero... Pidele manpower a la nobleza, si no. No, manpower tenemos. Lo que no tengo es forma de matar a todos esos. A ver si son listos y se pegan contra... Mira, les, hay que buena gente ahí matando rebeldes. Así me gusta Bohemia. Da igual, las provincias ya están ocupadas. Ya, pero... Tendrán que... Matan rebeldes y es algo que no tengo que matar. Coercion contra Lituania. Interesante. Prendete, Francia. No creo que ganemos esto para nada. No puedo rendirme. No me piden nada todavía. Ah, el rendirte incondicionalmente. No se puede. Tenemos el nuevo. El este. Puedes, puedes hacerlo siempre. ¿Cómo? ¿Dónde está el botón ese? Dale... Te vas a la relación de país y está abajo de la paz. Pues está abajo rendirte incondicionalmente. ¿Dónde? ¿Ah, no lo tienes? No, eso es del mod. Eso es del DLC último. Ah, ok. Estúpida sensual paradox. Vengándote a pagar. ¿Y no te piden nada aún? Se ha rendido uno y ya está. Viene, 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 viene. Joder. Se me ha ido la cámara. Y ya me voy a meter en otra guerra. Vamos, tenemos que llegar ahí. Vale. Aquí creo que pierden los de Lorena. A ver si vienen los refuerzos. Hay que juntarse, eh. Si no... Estoy llegando. El otro voy por arriba. Te va a pillar, te va a pillar, te va a pillar el otro. Bueno, les entretengo. Bueno, soy el general de tres estrellas. Bien. Hemos ganado aquí. Voy por ahí. No, no, no. Mierda, puta. Me han pillado a atacar. Una hostia. ¿Por qué atacas a Brandenburgo ahí? Me encanta que tres Ks puedan retenerme a mi ejército de diez ahí. Ese general es Dios. Y gracias, Vasallos, por no ayudarme. Nada. Vale, ok. Eh, retirada estratégica. Joder, separatistas de Granada, en serio. Sí. Tienes rebeldes vascos. Ya, ya lo he visto. No, es que hay que rendirse. A ver, Lorena está en medio. Pues si no te importa, me retiro a mi país a recuperarme, etc. O alentarnos percibiendo. Acabar un 26 Ks de bovenia. Eso ya, lo sé siempre. Pero es que no puedo hacer nada ahora. Con tu permiso, me vuelvo a la península. No, espérate. Que vienen estos 7,5 de Lieja. Vamos a matarlos a ver si se va a Lieja. Que me van a saltar rebeldes, nenito, estas tropas. Bueno, pero a mi también me van a saltar rebeldes. Pero hay que echar aquí países, porque si no... Es imposible. Te van a pedir que liberes Flandes, etc. No creo que te pidan mucho más. Me parece algo totalmente legítimo. No, yo creo que... Seguramente a lo mejor que renuncies a Cores o cualquier... Me parece algo brutalmente falso. Renuncia a esas provincias tan brutalmente buenas. Solamente... Por culpa de Bohemia. Bueno, aprendete a medir mejor la fuerza. Lo que hicieron... Es que si uno era estúpido, tío. Si no te podías meter en el imperio como Pedro por su casa. En algunas situaciones. Bueno, me vuelvo a la península. Marica. Pues sí. A ver, ¿qué prefieres? ¿Que me vuelva la península o que entre el inglés y el mierda? Que me dejen una paz blanca y ya está. A ver, te me sube la puta corrupción por eventos todo. Fua, es que me van a salir más rebeldes todavía. Pañalos, vete a casa, hombre. Vete a descansar tranquilamente. Mira, tienes suerte que Aragón va a matarte a los rebeldes vascos y todo. Ah, no, no. Solo te va a sediar. Suerte que Aragón te va a sediar a los rebeldes vascos. ¿Por qué haces eso? Porque es tu aliado. Porque puede. Ah, si tiene accesibilidad o cualquier cosa con el aliado normalmente te ayuda. Te ayuda. No, en los rebeldes. Pero no estamos aliados en la guerra. O sea, no ha querido entrar. No, es tu aliado en sí y te llevas bien con él. Sí, sí. Si te lleva bien, te lleva cosas. Y te ayuda y todo. Te pantera dinero, etcétera, cuando estás jodido. Puta bohemia. Qué cheta estás. Que encima tiene un general bueno, la perra. Tiene el rey. El rey es buenísimo en guerra. No, no, no. ¿Sabéis cuánto esto militar tiene el rey de skill, técnicamente? Tiene una y es un general de dos estrellas. Ah, dices uno de puntos monárquicos. Uno de poder monárquico, cosa que no entiendo. Debería tener relación el poder monárquico y lo bueno que eres en luchando. No sé, voy por ochenta ya. Chon, 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 chon. No entiendo, es que no puedo hacer nada. Chon, chon, chon. Por eso si entra el inglés, pues se acabará todo más rápido. Eso, eso, eso. Entra. Yo te apoyo. A partir de ahora lo voy a decir cada cambio que haga. Ochenta y uno. Ya está, pierdes Barroes. Sí, pues no iba a poder hacer otra cosa. Aparte me libero un punto diplomático que no me viene mal. Joder, yo creo que no es la pena. Me cago en la mierda. Me retiro. Soy sus hijos. De Lorena. Yo que crezca, no puedo hacer nada más. Voy a garantizarla. ¿Qué has perdido, Francia? Barba. Barba. Hostia, llevamos treinta y seis minutos a través, tío. Esto es puta locura. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Al inglés sí, porque es un poco hijo de puta. Pero... No os vemos. Chau, chau.